Llegó la hora de entrar al club Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete Nos bajamos de un avión Y somos exploradores Dentro de un computador Somos investigadores El grito, el grito, el grito, el grito, el grito ¿Cómo tal chiquillo? ¡Bien! ¿Sabe quién viene? Viene un amigo que lo ha tratado tan mal la vida Se enamoró de una pulga Y la pulga ya, la pulga dice que ya lo tiene hasta aquí ya Aquí viene el piojo de peluca y mi amiga la pulguita Vamos a regalarle este caseto al que cante que más gana ¡Hey! ¡Hey! ¡Chu! ¡Hey! ¡Chulero! ¡Eso, eso! Yo no quiero saber nada de ti Yo no sé qué vienes a buscar Para mí está todo terminado Tú te vas con tu peluca y yo me quedo con mi perra Por favor, escúchame amor Los latidos de mi pobre corazón Es mentira lo que dice la viejujas Que yo soy un piojo de peluca ¿Y qué dijo ella? ¡Fuera lleva sangre mentiroso! ¡Fueron, aventurero, poca cosa y resbaloso! ¡Fuera de mi vista! ¡Santonguera, mujeriego, barrandero, mala gente y tramposo! ¡Fuera de mi vista! 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 Escúchame Fue un error Quiero que me vuelvas a llamar Has jugado con mis sentimientos Yo pensaba que tú eras delicado Y resulta que eres un piojo peliento ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! Este matrimonio nunca se va a hacer Yo pensaba que era un pelucón Sin embargo, resultó que era un pelado Y me fui en una peluca ilusionado ¿Y qué le dijo ella? Un chupo sangra, mentiroso, ricordero, aventurero, poca cosa y resbaloso ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Santonguero, mujeriego, barrandero, mala gente y tramposo! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ガia, sinvergüenza, caladura y respetuoso, reticuaco, chamullero y perezoso ¡Plojo, un bueno para nada! ¡Un piojo de peluca, un piojo del montón! ¡Sabi, quema, ya! ¡Yo soy de cachorro! Fuera, 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 fuera. Por esto, vete, chico, sangre, mentiroso, recordeta, aventurero, bocacose, resbaloso. Fuera de mi vista, sandunguero, mujeriego, barrandero, malaciente y tramposo. Calla, sinvergüenza, caradura, irrespetuoso, reticuaco, chamoyero y perezoso. Lojo, un bueno para nada, un piojo de peluca, un piojo de pantón. Sabéis que más nos teña y con vos. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuerte, fuerte! ¡Fuera, fuera, fuera! Sí, señor, señora, para usted que le guste tanto empeño Para usted, señora, el cassette de Cachurro 2000 Y atención, porque es hora de concurso en Cachurro ¡Adelante, niñas! ¡Concurso! ¡Ajá! ¡Concurso! ¡Ajá! ¡Nuestra primera pareja es Francisca y Francisco! Y también compiten Erika y Fabián Ellos cabros se pueden ganar una bicicleta como primer premio Y en segundo lugar, un perro de balanquero Qué lindo concurso me tiene preparado usted A ver, ¿quién me llama? Marcelo, te están llamando Te están llamando aquí ¿Qué quiere mi amigo? Quiero regalar el chupete ¿Me va a regalar el chupete? ¿No lo va a usar nunca más? Nunca más ¿Usted usó chupete chiquitín cuando es chiquitito? Pero después lo dejó, ¿no es cierto? ¿Lo puedo chutear? Sí Ahí va el chupete Se ha acabado el chupete Ya, no hay más Ya pues, démosle la bienvenida al mundo de los sin chupete entonces A los niños sin chupete Gracias chiquitín Vamos a ir entonces con el concurso Atención que en caso de empate Hay un premio de consuelo para todos, ¿sá? Vamos a comenzar con este joven Ponga un globo Atención ¡Tiempo! Vale, son 30 ¡Uno! ¡Fuera esa señora! ¡Mire señora KDC, señora! Calcule la distancia, calcule la distancia ¡Dos! ¿Qué le pasó? Están cayendo más detrás, ponciera Cállase más detrás ¡Tres! ¡Ay, ey, ey! ¡Cuatro! Hasta el viejo Magallanes se acercó a mirar ¡Qué Macaya le manda salud, ah! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ey, ey! ¡Más atrás señora, más atrás! Calcule la distancia, vija linda ¡Eso es, seis! ¡Mire! ¡Siete! ¡Y van cayendo los huevitos fritos al sartén! ¡Y solamente siete! Mi querida Erika, póngase aquí Usted tiene que calcular cuando venía Así, mire, así, mire ¡Mire, mire, mire! ¡A ver, le toca a usted caballo, va! ¡Atención, atención! ¡Igual que la señorita tiene treinta globos! ¡Tiempo! Tiene que caer adentro, adentro señor Uno, el otro le pego en el mango Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete, siete Ocho Tres Diez Once Doce Este viejo está loco ¡Ey! ¡Eso! ¡Bájame! ¡El guito! ¡El ganador es este caballero! ¡Galó, ganó! ¡Bájame la niña! ¡Galó! ¡Cada uno se lleva una bicicleta! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, señora! ¿Qué me...? Usted la escuché que me estaba gritando ¿Qué pasa? ¿Quiere entregar algo? ¿Quiere entregar el chupete? Pásemelo Pásemelo, pásemelo ¿No quiere más chupete? No más, lo voto ¿O no lo voto? ¿Lo voto? ¿Se acabó el chupete? ¡Ya! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Se acabó el chupete! ¡No hay más chupete! ¡Bienvenida al mundo de los sin chupete! ¡Eso es! ¡Bienvenida al mundo de los sin chupete! ¿Usted también? ¿No más? ¿La voto? ¿Ah, no quiere? ¿La voto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Se acabó! ¡Afuera! ¡Bienvenida al mundo! ¡Se lo signo madera! Ya, hay que darle un grito a los que tienen el chupete ¡No más chupete! ¡No! ¡Listo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Listo! Ahora, vamos al concurso ¡Miren su entrada! ¡El talón de su entrada! ¡Pásenme una maquinita! ¡Atención! ¡Uno solo! ¡El número! ¡15.695! ¿Quién lo tiene? ¡15.695! ¡Allá está! ¡Allá! ¡15.695! ¿Seguro? ¡Ese es el número! ¡Ya! ¡Pásale el dado a la señorita! ¡No se venga señorita! ¡Tírelo para acá! ¡Tíre el dado con fuerza! ¡Que ruede! ¡Que corra! ¡Ya! ¡Cuidado señorita Karine! ¡No! ¡Qué fila dije! ¿La primera? ¿La segunda? ¿La tercera o la cuarta? ¡La cuarta dice no! ¡No quiero perderme un televisor! ¡Se lo lleva! ¡Se lo ganó! ¡Se lleva el televisor! ¡Y para celebrar aquí está el maquera! ¡Con la patita de hueca! ¡La hueca en la niñera! ¡Que vengan las patitas! ¡Aquí hay que ganar! ¡Aquí hay que ganar! ¡Pa' que tiemblen las joyeras! ¡Yo le pongo el cuervuero y usted pone la vihuela! ¡Soy buen mozo y alentado! ¡Rosquero y bien paleteado! ¡Que se amarre los pantalones! ¡Esta manga es pesado! El manguera me dice por lo refinado Soy soltero y con plata bien encachado Soy soltero y con plata y ando enfiestado Soy picao en la araña bien paleteado Y esta cueca la bailo pa' los picao Y esta cueca la bailo pa' los picao Que vaya a ser soltero, flaco embustero Si te limpa señora que los marineros Que vaya a ser soltero, flaco embustero Ya viene tu llora, palo ensanao Te va a sacar la mugre, guaso asopao Te va a matar pa'l patio de los cañao ¡Aro, aro, aro, aro! No hay primera sin segunda Y nos vamos a la otra bandita pues ¡Venga, aro, 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 aro! El manguera me dice por lo refinado Soy soltero y con plata bien encachado Soy soltero y con plata y ando enfiestado Soy picao en la araña bien paleteado Y esta cueca bailo pa' los picao Te va a sacar la mugre, guaso asopao Te va a matar pa'l patio de los cañao ¡El grito, el grito, el grito, el grito! Vamos a comerciales y ya volvemos No se separe la sintonía de Cachureo Usted sabe que los socios serán sorteados en los comerciales Vamos y ya volvemos con más Cachureo 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 Ay, pues, son tan hermosos Oye, no le pongan tanto color, pues, cabrón Si esta cuestión es una película nomás Oye, pero vuela, pues Bueno, ya, ya Quédense con su película Yo me voy, ¿ah? Permiso A ti me gustaría ser dontero A mí no Porque hay que levantarse en la mañana Bien, bien, bien Todas esas cosas, ¿no? Es ese espíritu de sacrificio, Juanito Oye, cabrón No le están esperando, Ancho Vamos, vamos, rapidito, rapidito, pues Después seguimos viendo la película Después la siguen viendo Creo que está buena Por fin la hay un tono en un film En último, apaga la tele ¿Yo? Alto Si tú eres joven, rápido, ágil, valiente ¿Qué? Sí, tú A ti te necesitamos Únete a los que ayudan Entrégate por la comunidad Intégrate al cuerpo de bomberos Si tienes un espíritu romántico Tenemos un lugar para ti ¿Un espíritu romántico? ¿Romántico, yo? ¿Tu colación? Estaba tocando que era bombero ¿Bompero? Voy a ser bombero ¡Cachureo! 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 A propósito de cachureo me dice una señora ¿Usted ve el programa? ¿Me deja de pasar, mi hijita? ¿Usted? ¿De dónde es, señora? Escuchemos, ¿de dónde es, señora? De Bogotá, Colón ¿De Bogotá? ¿Y ven el programa allá? Sí ¿Lo ven, ah? ¿Y cómo se llama el programa allá? ¡Cachureo! ¡Ah, de veras! Yo pensé que le había cambiado el nombre Y hay un amigo venezolano por aquí también ¿Dónde están los amigos venezolanos? ¿Cuánto tiempo? ¿Ustedes allá no se ven al 13 o se ven? No, no sé, cachureo Allá en Venezuela, lo vemos acá en Chile Los niños son fanáticos, fanáticos de cachureo Bueno, muchas gracias, espero que se entretengan con nosotros ¿Ah? Está lloviéndolo ya Está lloviéndome, ah, pero estoy cada día mejor Ya, bueno Vamos a ver, atención con el número chiquillo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a sacar uno, cualquiera que sea Este El número 17.558 ¿Dónde está? 17.558 Echó a la una Ahí lo tiene, señora A ver Ech, ya señora Tire el dado Tírelo para acá, señora, el dado Tírelo Tírelo fuerte Eso es Dice no Pero eso no significa nada Elija, señora Elija, señora ¿Cuál fila? ¿Cuál fila? La primera, la segunda La tercera La tercera dice No 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 quiero ganar una cámara fotográfica Qué lástima, señora Qué lástima Bueno, bueno, bueno Vamos a recibir con el tremendo grito Juan Cristóbal, mi amigo de Cachurés Venga para acá ¿Qué tal, Juan Cristóbal? Muy bien ¿Todo bien? Todo bien ¿Le gustó la cuequita? Me gustó ¿Baila cueca usted? Sí, bailo Eh, ¿te crees verdad? Eso, muy bien Bueno, ¿de qué historia me va a contar hoy día En un niño como tú? ¿De qué se trata, Juan Cristóbal? De Julito, que perdió su pierna Julito, un niño que perdió una pierna ¿Podemos ver el video? ¿O quiere agregar algo más ante el video? ¿Qué más quiere decir? Es que ganó el cariño de todos sus amigos para toda la vida Ganó el cariño de todos sus amigos para toda la vida Vamos a ver entonces la historia de Julito Ahí está Julito tiene 10 años Vive en Cari-el-Mapu Una caleta de pescadores muy bonita y pintoresca Él es buen compañero y es muy querido por sus amigos A Cari-el-Mapu, que significa tierra verde, llegó Juan Cristóbal Esta es la caleta de Cari-Mapu En la décima región donde vive Julito Y esa es su historia Empecé a sentir un dolor en mi pierna Que empecé a cojear igual Y me hicieron unos exámenes Y salió que tenía algo en el huesito que me estaba carcomiendo, parece Estuve en el hospital Carlos Bomaquena Haciéndome quimioterapias Y no me gustaba, no sé Creo que a nadie le gustaría pasar por eso Tuve que dejar la escuela Un año sin ir a clase Me hacían pruebas libres nomás El profesor hizo una alcancía Para que nosotros cada día que vengamos Traigamos moneditas de 10 pesos Para que juntemos plata para Julio Mi mamá llegaba con unas cartas Al hospital Y me daba una Sentía una emoción, no sé Me daba otra, decía, ¿cuántas tienes? Le decía, no Querido amigo Julio Te escribo para saber cómo estás Yo estoy muy bien y ojalá que estés bien Nosotros oramos y rezamos por ti Mi amiguito Julio Te quiero mucho Te sientas mucho mejor Para que vengas a la escuela Y sigas tu vida como era antes Te mando esta carta con todo mi corazón En la noche y en el día siempre Nosotros nos acordamos de ti En la escuela Karen Mapu 18 de agosto de 1999 Mañana es un día importante para mí Me voy a reencontrar con mis compañeros Con mis profesores Ojalá que mis compañeros Me vean como Como soy, como un niño normal De ellos soy normal Y al otro día Sucede lo esperado El reencuentro La llegada a clases Julito volverá a estar junto a sus amigos ¿Cómo fue el recibimiento de tus compañeros? Sí, me recibieron con un aplauso Y súper bonito ¿Quién es buenos amigos aquí en el colegio? Sí, vengo súper ¿Cómo acabas de ir? La Daniela, que es una buena amiga Julito, te deseo mucha suerte Y ojalá que te vaya bien en tu vida A los niños que estén pasando momentos difíciles Les diría que tienen parrilla Porque Dios es grande Y se van a sanar Yo estoy súper bien Me pueden demoler todo mi cuerpo Pero voy a seguir tirando para arriba Me pueden demoler todo mi cuerpo Dijo el niño Pero igual voy a seguir tirando para arriba Yo creo que merece el más fuerte y cariñoso Los aplausos Este nuevo amigo Julito, Karim Mapo Que perdió una pierna por un tumor Y que fíjate que Es un lindo caso que tú nos has mostrado Tienes un nuevo amigo Porque ese es un niño como tú Es un niño como mis hijos Es un niño como los que están aquí Es un niño que fue Que salió adelante gracias A la solidaridad de sus compañeros Ellos lo recibieron con cariño Y a pesar de no tener una pierna Fíjate que él sigue tirando para arriba ¿Cuántas veces los adultos nos echamos a morir Por cosas mucho más insignificantes De menor importancia Sin embargo Julito Ahí está Para salir adelante Fuerza Julito Que Dios te acompañe Gracias Cristóbal Gracias por tu noto Y lo esperamos dentro de un par de domingos más Chau Cristóbal Y atención Porque tenemos concurso en Cachureo El primer equipo en la forma Juan Carlos y Lili Y para hacerle la collera También está Carlos y Andrea Los que resulten primero Se ganan Este video grabador O si no Esta máquina fotográfica Muy bien pues Muy bien Y antes de comenzar Les quiero presentar Al nuevo superhéroe de Cachureo ¿Saben quién es? ¿Quién? Ágil como una bala ¿Quién? Fuerte como un zancudo ¿Quién? Más chanta que el pato ñate ¿Quién? El héroe de Cachureo El Murci ¿De dónde viene con esa agilidad Murci? ¿Verdad? Perdón Ahora sí Pasó piola No, no quiere pasar piola Lo que pasa es que estaba Tratando de salvar Con un pescadito Que se estaba ahogando ¿Aquí en la pileta del canal? No, en el mar Una profundidad Oiga Sáquese la cualeta La profundidad La profundidad Usted está amnea Atacó amnea Con tu Solamente así Solamente así Bueno, bueno Mire, porque yo le quiero probar señora Para que usted entienda Esta pelota la vamos a mover Haga cuenta que usted es el concursante Póngase ahí Usted no ve nada Entonces la pelota viene Para cualquier lado Y hay que pegarle los palitroques Por ejemplo Tírele usted la pelota Y vireme para allá Trate de agarrarla usted No puede ser Eso Muy simple Pero tiene que ser algo Mucho más difícil Más difícil Perdón Señora, usted le da Indicaciones al caballero Que no ve nada Y usted tiene que votar La mayor cantidad De palitroques Atención, atención Vamos a mover esto Un minuto de tiempo Acción Dígale señora ¡Aquí en la pelota! ¡Aquí en la pelota! ¡Aquí en la pelota! ¡Aquí en la pelota! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! Ahí al frente Ahí Por la izquierda ¡A la izquierda! ¡Atrás, atrás! ¡Ahí! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Pongámosle un minuto y medio! ¡Un minuto y medio! Espérale ya ¡Fuerte! ¡No! ¡Pol otro lado! ¡Al otro lado! ¡A tu lado! ¡Pol suerte! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Escúchala señora! ¡Escúchala señora! ¡Fuerte! 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 ¡Otra vez! ¡Apúrate! ¡Fuerte! 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 ¡Ale! ¡Fuerte! 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 ¡Al otro lado! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Apúrate, apúrate, no, al otro lado A la izquierda, a la izquierda Atrás tuyo, a la tuya A la izquierda, a la izquierda Le quedan 26, 25 segundos Va de ahí Ya Ya, solamente dos palitoques, Caballero Fírmala, ya Ya Otra vez Le quedan 15 segundos, ya, 15 segundos solamente Apúrate rápido Aquí te quería ver yo Ya Abájale Acá me apúrate ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bien, Juan! Caballero, caballero, votó usted, fíjese, tres palitroques solamente. Vamos a ver cómo le va a ir a la otra pareja esa vuelta por allá. ¿Muy difícil, señor? ¿Muy difícil? Difícil. Yo le pongo el micrófono, si no me das, viejo, ahí sí. ¿Muy difícil? Difícil. Difícil, yo. Bueno, fíjese, ahí lo voy a mostrar en cámara lenta. Fíjese. Caballero, 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 caballero. Bueno, después de haber visto la cámara lenta, le quiero pedir a Juan Celado que se ponga ahí. No, chichi, ha sacado a la vuelta todo el capítulo, si ni ha estado aquí, no sé dónde ando. Bueno, pero tendrá que aparecer en algún momento, ¿no? No, apechura con ocho monos nomás. ¡Uy, de verdad! ¡Pues al lado! ¡Pues al lado! ¿Viste? ¡Oye, te están diciendo que no está! Bueno, póngase usted entonces la epidemia. Póngase usted. Ya, 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 ya. Póngase usted, ya. Tome, atención caballero. Un minuto y medio, cuando yo toque el pito, usted comienza. ¡A tu derecha, a tu derecha, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda! ¡Escucha a la señora! ¡No te vueltas, no te vueltas! ¡Ay, ay! ¡Avanza, avanza! ¡A tu izquierda! ¡Ahí, ahí! ¡Adelante, adelante! ¡Frente, frente! ¡Al frente! ¡Apúntate, frente! ¡Uno! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Ay, ay! Los personajes no intervienen, ¿ah? ¡Al frente, frente! ¡Allí, al frente! ¡Fuerte! ¡Ay, no fuiste! ¡A tu izquierda! ¡Ya, 30 segundos! ¡Al frente, frente! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Ah, al frente! ¡40 segundos, señor! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Bájale! ¡A tu izquierda! ¡50 segundos ahora, señor! Carlos a tu izquierda Vamos a llegar al minuto A tu izquierda Carlos a tu izquierda Escucha la señora, escucha la señora Má a la izquierda Má a la izquierda Le quedan 3.20 segundos señor Má a la izquierda Má a la izquierda Má a la izquierda Má a la izquierda Le quedan 10 9 8 7 4 2 1 Lamentablemente fue fuera de tiempo Por lo tanto hay empate en Cachureo Cada uno se lleva ese premio que está ahí Se viene, se viene Una escuenda Máquina fotográfica Pursi, Pursi Pursi Perdón Escuché mi nombre Alguien me llegó Dime conejo Dime conejo ¿Qué necesitas? Pursi, tú eres la persona que yo necesito ¿Estás seguro que necesitas a alguien tan fuerte como yo? Sí, Pursi Pero ¿sabes? Es un secreto ¿Un secreto? Sí Bueno, una vez me contaron un secreto Y ¿sabes lo que hice yo? Me puse en sala Pursi, Pursi Lo que pasa es que yo quiero ser bombero Oh, bombero Yo fui un bombero una vez ¿En serio? Claro que en serio Pero me cansé de trabajar en el servicio centro Porque me tocaba lavar mucho sal No, Pursi Yo quiero ser de los caballeros del fuego O sea, tú te refieres a un bombero ¿Bombero? ¿Bombero? Sí Yo una vez realicé unas actividades bomberiles y bombísticas Pero fue una cosa muy simple Pursi, Pursi Yo quiero que me enseñes el manejo de las escaleras, por ejemplo Conejo Bácerrado Estamos en el lugar indicado Y con la persona precisa Pursi Viste Hay una más difícil Sí Y esto Es terriblemente difícil Parece que mi entrenamiento Y mi preparación Van por otro lado Esa nota la recomiendo Conejo Porque una vez Conejo 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 Cuencelo Vale la pena vivir y pasarlo bien, ¿verdad? Claro que sí Vale la pena Vale la pena a veces sufrir un poco también Claro Vale la pena tener amigos buenos Vale la pena a veces No tener amigos tan buenos Porque a uno igual le enseñan cosas Uno aprende De los costalazos que se pegan en la vida Claro Vale la pena tener un corazón bien puesto Vale la pena trabajar, por ejemplo Vale la pena querer a la gente Todo vale la pena la vida Todo Vale la pena tener un corazón bien, ¿verdad? Y las estrellas Morir, llorar, reír, sentir Vale la pena Vale la pena Vale la pena Vale la pena dejar de ser un pájaro con anas Comar un nido Decir mañana Llenarse de emociones y de errores Vale la pena Vale la pena Corazón con cascarita Corazón descascarado Corazón, corazón enamorado Corazón, tan desarmado Corazón con luces y de corazón Echó deseo Corazón, vale la pena Corazón, ser amor Entre tu cuerpo Vale la pena vivir Escucha epidemia Vale la pena Si hasta Dios una vez Quiso probarlo Y murió por amor Tant desangrado Dos mil años y una cruz Vale la pena Vale la pena Vale la pena entender el misterio de la vida El dolor será luz de bienvenida Libertad de elegir con jugada herida Vale la pena vivir Vale la pena vivir Corazón con descarita, corazón descarada Corazón, corazón enamorado Corazón tan desarmado Corazón con luces y sus corazones A ver si el corazón vale la pena Ser amor entre tu cuerpo Vale la pena vivir Vale la pena vivir Vale la pena vivir Vale la pena vivir El grito, el grito, el grito Vamos a comerciarnos y chau luego con más Kachureo 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 No ha sido otra cosa ¿Qué te apuesto que te peleaste con tu coneja? Yo no, lo que pasa es que quiero salir un rato Me puedes reemplazar Oye para vos conejos, ¿hasta cuándo sacáis la vuelta? Claro vos conejos, ¿hasta cuándo sacáis la vuelta? Mira te hemos estado disculpando con Marcelo todo el rato ¿Qué tenéis que hacer que es tan importante? Póntala vos conejos, si todos tenemos que hacer nuestro trabajo Oye tú, cállate A lo mejor es algo importante Ya, conejo Pero hace la cortita, sí Muchas gracias, don Juan ¿Qué pasaron chiquillos? Muchas gracias a todos Chao, gracias Ya de nada Oye, ¿qué se traerá entre manos este conejo? Vamos, vamos muchachos, vamos ¿Y conejo dónde está? Tuvo que salir este conejo vacuna Pero para variar nosotros lo reemplazamos Vamos cabros, vamos Vamos, vamos Démosle colorete Cachuleos 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 Ay, 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 ay ¿Qué le pasa, Juanito? ¿Qué le pasa? Bueno, bueno Vamos a hacer nuestro concurso Atención Miren bien la entrada que tienen Porque el número que salga Me dice Le pasamos el dado Hágalo usted, pues, Manguera Tiene micrófono también A ver El número 38.277 ¿Dónde está? 38.277 ¿Qué lo tiene? La una ¿Está por acá o no? 38.277 La dos La señora Quédese ahí, señora Quédese ahí Tire el dado, piojo Tíreselo nomás Ahí va Tírelo fuerte Le salió Sí Sí ¿Cuál elige, señora? La primera o la segunda fila La segunda fila Dice Sí Quiero ganar una bicicleta Y se lleva la bicicleta Señora Se lleva la bicicleta Ese Oiga, don Walo Venga, para acá, don Walo Cuénteme, ¿dónde anduvo metido esta semana? Cuénteme Oye Empecé los reportajes Empezaron tan entretenidos Venga, venga Déjame que venga, mi amigo Vengan El grito para Ambrosito Ese Siéntese acá, Ambrosito Siéntese Toma asiento Está en la casa Cuénteme, a ver ¿Qué pasó? No, porque fuimos con el sobrino de mi bebé El vacunita El vacuna Oye, claro Porque tenía muchas ganas de conocer la moneda por dentro La moneda por dentro Claro Ahí está el primer contacto Allá fuimos Allá está bien ¿Usted ha ido a la casa de gobierno, Ambrosito? Bueno Para que recuerde y le cuente a la gente Que ahora puede pasar de un lado a otro por ahí Aquí está El reportaje de don Walo Y el sobrino Vacuna El sobrino de la epidemia En compañía, por supuesto Grata de nuestro amigo Ambrosito Illa Sancajero ¡Aaah! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Para, para, para, para! ¡Qué bonito! ¡Ja! ¡Estamos ahí! ¡Ah! ¡Ya estamos en aire! ¡Audio! ¡Audio! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Pacurita! ¡Mi asistente, pues! ¡Ja, ja, ja! Oye, cabezón Atento, chiquillos, en la casa Porque vamos a abrir Los reportajes de los 4.2000 Con un barco espectacular Como es el cambio de guardia en la moneda Vamos a conocer la moneda Vamos a hacer todo Un cuento para mostrarlo a ustedes, chiquillos Y en esta ocasión Vengo con asistente, mi compadre ¡Vacunita! ¡Ja! El cacho que me puso epidemia aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Pero aquí no vamos a pasar ¡Súbel bien! ¡Vacunita, cierto! ¡Sí, estamos! ¡Súbel bien aquí! ¡Ja, ja! ¡Buena, buena! Ya, chiquillos Pocan atención, ¿ah? ¡Vamos! Mira, pues, ya, pues Y con el cándale estoy bien ¿Cómo está, señora, amigo? Permiso, ¿ah? ¿Cómo le va? ¡Ja! Tenemos de todo el tipo de gente Que viene a ver el cambio de guardia Por ejemplo, eh Buenos días, amigo Buenos días ¿Cómo le va? Bien ¿Usted siempre viene al cambio de guardia? No, primera vez ¿No? ¿Primera vez? ¡Qué bueno! Ojalá que quede bonito Para que no quede con cuello ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, piberde! ¡Déjame la C! ¡Ja, ja! ¡Ja, piberde! ¡Qué hermoso que aspiran Los ganaderos de Chile En sus formaciones impecables Frente a la moneda Oye, estoy hablando Oye Estoy hablando, hombre, ¿ah? Tenés que estar un poquito más atento Si yo estoy insultando Oye Aquí se pasa chancho, ¿ah? Y tú son los más fuertes Y todo Porque atamos los chombones O sea Fuerte de fuerza Te voy a contar Vámonita que el día 27 de abril Se cumplieron los 73 años De esta institución Y hoy día se está celebrando En el Campo de Guardia Chao, dígale chao Vámonita Que le vaya bien, chiquillo Tocaron bonito Tocaron bonito Sí, está bien Vámonos con la cámara Ahí está, hombre ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Esto se llama El patio de los cañones Un patio que Me recuerdo A una tía mía Que tenía Así unos cañones ¡Ja, ja, ja, ja! Y con el traudy, ¿ah? Oye, ¿cómo que no? De ahí, a la vuelta ¿De dónde estás? China ¡China! ¡Bye! Oye, qué capacidad Tengo de mi De piquinín ¡Hasta en chino En inglés! ¡Ja, ja, ja, ja! Señora Luisa, ¿cómo le va? Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo estás, hijita? Bien, saludos, Ricardo ¡Ja, ja, ja! Saludos, Ricardo Esto es lo que no Tienes que hacer tú Por ser tu ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Humanos, presidentes! ¡Humanos, presidentes! ¡Humanos, presidentes! Aguarda ¡Vamos, tío! ¡Ja! ¡Ah! Señor Juepe ¿Le puedo hacer una consulta? Señor Juepe Le tengo que preguntar Por la ley del mono yo, ah ¡Vacurita! Y todos los chiquillos Que están acá Y por supuesto Ustedes en la casa Este es el patio De los naranjos De la moneda Porque como decía Muy bien el colega Que estaba antes Está lleno de naranjo Hermosos árboles De naranjos Plantados por aquí Voy a echar los árboles Estoy hablando de los árboles Tienes que ir a echar los árboles Son los de verde O sea Los del lado Los del ojo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está haciendo por acá? De compra De compra ¿Sí? ¿Cuál le gusta más? ¿La naranja de allá O la de acá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Este es el sonido de la epidemia? ¿Ah, sí? Sí, me metieron un cacho Tengo que andar paseando No llora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! A propósito de cacho ¿Cómo se llama usted? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! Debe una cara de chimiento ¿Qué estáis haciendo? ¿Para dónde? ¿Para otro lado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me he dado cuenta también Que como para ser guardia de palacio Hay que tener buena pista O sea, como ser alto ¿Ah? Sí ¿Mal tú? Es uno de los requisitos ¿Cierto? ¡Claro! Por lo menos en todo caso De caracho Son todos más o menos iguales Pero ¡Ja, ja, ja! ¿Hace cuántos años Que usted está De guardia aquí? No, yo llevo aquí Dos años y medio ¿Dos años y medio? Sí, no se aburre Están parados Dos años y aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Díganle la poesía De los carabineros ¿Cuál es la poesía? Ya, cuéntame ¡Yo soy una pepita de ají! Ya Es que el ají verde Por eso es Para eso ¡Ja, ja, ja! Es de carabineros El ají verde ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, Macurita Vamos en la cala Con mi compadre Para que nos sigan Y nos vienen los reportajes ¡Uno, dos, tres! Me ha gustado mucho La moneda La verdad es que yo no la conocía Y he querido mostrar A través tuyo Mostrar a todos los niños Del país Y por supuesto Por las pantallas De Canal 13 Y nuestro Cachuredo 2000 ¿Cómo es la moneda? ¿Te gustó, Macurita? Sí, tío Ahora te voy a dar un premio Porque te portaste excelente Así que ¡Vamos a mirar Cómo comen helado en la plaza! ¡Vamos, tío! Vamos a mirar Cómo comen helado ¡No, vamos! Mira, ya está Muy bonito Su revoltaje Claro Usted puede pasarse Para allá y para acá No hay problema ¡Sí! Qué bueno, me alegro Atención, atención Porque aquí viene mi amigo Otra vez Oiga, Murci ¿Qué está haciendo ahí? Uy, apúrese Lo que tengo Que se quito Perdón Perdón, perdón Escuché mi nombre ¿Al que me llamó? Sí, ¿y qué hace con esa raqueta? Me sacaste justamente Un entrenamiento que tenía No le puedo creer Le estaba ayudando al chino ¿Al chino Río? No, no, no Al chino El chino Uno que vive en la población Juan Antonio Río Bueno, bueno, ya Bueno, ya Pero, pero sí ¿Quieres aprender? Sí, me gustaría A ver, ¿cómo se hace eso? Tienes que hacerlo muy simple Yo soy remaro para los deportes Entonces Tomas la pelota La raqueta Ya ¿Querés que me haga yo? Por favor Señorita, metí el micrófono Por favor Rubio, tienes que ponerle color Así como que vas a ganar El campeonato Ponle potencia No más Toda la 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 Perdón, Murci Perdón, Murci Vamos mejor con la canción Del Murci Maestro Yo Perdónenme Perdónenme Murci Perdón Escuchenme ¿Alguna abuelita Quiere cruzar la calle? ¿Hay que bajar algún gato De un árbol? ¿O necesitan subir al raíz? A los que canten más fuertes Le vamos a regalar Este casero y cachudeo Eso es ¿Qué duro? Anda, 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 anda Es un chico muy puntudo Chico a medio El pelador Farsante, apestoso O real y un hablador El Murci Soy mi abuelo El vampiro Más terrible que existió Y por eso tengo sangre De vampiro Y de terror Y mueve, mueve Y mueve, mueve Y mueve, Murci Y mueve, mueve Mueve, mueve Murci Mueve Murci 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 ¡Dale! ¡Muy sí! ¡Dale! ¡Dale! Gracias muchachos Eso es Ven niño ¿Quieres tomarte una foto conmigo? ¿Quieres saber si soy de verdad? Ven, tócame Pura febra Soy más rápido que un rayo Más duro que Superman Soy pulento como Batman Más fuerte que un huracán Anda, 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 anda Es más chico que una pulga Un miedo, su trate, un periódico Yo entendí, yo soy más cómodo ¡Ay, es un huracán! ¡El burro, el burro, el burro! Soy murciélago de clase Por mi forma de vivir Yo desciendo de los nobles ¿Quién se atreva a discutir? ¡Y muere, muere! 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 ¡Y muere, muere, muere! ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Ya, murci! ¡Gracias, murci! ¡Wenzel Lago! ¡Wenzel Lago! ¡Oiga, Wenzel Lago! Disculpa, Marcelo Por no haber estado en el otro bloque Pero sabe una cosa Tengo que salir de nuevo ¡Oye, ya para! ¿A cuándo sacáis la vuelta, conejo? Bueno, a lo mejor Tiene algo que hacer, pues ¿Y usted cuando saca la vuelta, usted? ¡Oye, Juanito! Oiga, 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 Juanito Por favor, más respeto, Juanito Pero me dais permiso Bueno, yo le doy permiso Porque usted es un buen conejo Muchas gracias Muchas gracias Oiga, pero que no sea mucho Estos monos son mis chagüineros Así que quiero que no se la pago ¡Ya va, Juanito! ¡Ya no importa! ¡Atención, que se escuche la música del Rey! ¡Oye, el Rey! No puede ser feliz Porque no tiene ni castillo, mi amor ¡Oye, el Rey! No puede ser feliz Porque no tiene ni azahar ¡Yo también cuento feliz! ¡Atención, queridos amigos! Aquí está el Rey El Príncipe Y una Reina A lo mejor es un Rey también Es nuestro personaje incógnito de hoy día El que adivine De quién se trata Se va a ganar un televisor Ella solamente O él solamente Va a responder sí Si acaso corresponde la respuesta Y no Si acaso no corresponde Vamos a comenzar ¿Quién me quiere preguntar? Bájenme la música Y vamos con esta señora ¿Es actriz? ¿Es actriz? No es actriz No es actriz Usted, señor, arriba Dígame ¿Es atleta? ¿Es atleta? ¿Es atleta? A ver, a ver, a ver ¿Qué más? A ver, usted A ver ¿Mónica Olivera? ¿Mónica Olivera? ¿Es usted Mónica Olivera? ¿No es Mónica Olivera? ¿No es Mónica Olivera? ¿No es Mónica Olivera? ¿Quién me pregunta? ¿Qué quiere preguntar? Erika Olivera Erika ¿Es usted Erika Olivera? ¡Sí, es Erika Olivera! ¡Ganó, ganó! Erika Olivera Sáquense ahí ¡Ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! Es nuestra más destacada atleta Erika Olivera Y Bianca Chulé ¡Hace el grito fuerte para ella! ¡Ganó, ganó! ¿Ve con su new look? Erika, ¿qué se siente estar entre tantas mamás, entre tantas niñitas y niñitos en Cachureos? Muy contenta, feliz de poder participar junto a los niños La verdad es que me gusta mucho participar en eventos con niños Así que contenta y gracias por haberme permitido hacer un ratito de esto que es un gran show Bueno, nosotros pensábamos que se iba a demorar más la gente en averiguar de qué se trataba El caballero se equivocó de nombre Pero para otra vez será Nosotros muy agradecidos, Erika Te deseamos a ti lo mejor en tu carrera Eres una buena mamá Eres una persona que merece todo el respeto de la gente Y además la admiración de todo el público Porque tú eres grande entre las grandes Así que siga adelante y que Dios te acompañe Salud a la niña Le vamos a regalar Tenemos ahí una mosca para que se la llegue a la chicoca Y el cassette con las canciones de Cachureos Gracias, Erika Respiramos con el fuerte grito Ahí, Erika Gracias, gracias Y la señora Ahí tiene su premio Se puede hallar este gato que ya me tiene lleno ya El televisor es suyo, señora Atención Y ahora trajeron los tarros, chiquillos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y usted no tiene tarro Oiga, pero usted Usted, el dueño del tarro, no tiene tarro ¿Cómo es posible? A mover el tarro, dice Epidemia ¡Esta es! ¡Saque los tarros, chiquillos! ¡A ver, moviéndolos! ¡Esta es! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué lindo! ¡Eso está pintadito! ¡Qué bonito! A ver, su tarro, vamos a su tarro ¡A mover el tarro para adelante y para atrás! ¡A mover el tarro! ¡A mover el tarro! ¡A mover el tarro para adelante y para atrás! ¡Atención! ¡Tarro para abajo ¡Tarro para arriba! ¡Tarro para arriba! ¡Tarro para arriba! ¡Tarro para la izquierda! ¡Tarro para la izquierda! ¡Tarro a la derecha! ¡Tarro a la derecha! ¡Tarro para abajo! ¡Tarro para arriba! ¡Tarro para la izquierda! ¡Tarro para la izquierda! ¡Tarro para la derecha! Chiqui 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 ch Se robará los dulces, se robará la salsa, se robará la pintura, se robará la aceituna, se robará el curel, se robará la miel, se robará la sardina, se robará la bebida, se robará las arvejas, se robará las almejas, tomemos cualquier tarro, cualquier tarro va a bailar. A mover el tarro, a mover el tarro, a mover el tarro, pa' delante y pa' atrás, a mover el tarro, a mover el tarro, a mover el tarro, pa' delante y pa' atrás, te robará abajo, te robará arriba, te robará la izquierda, te robará la derecha, te robará abajo, te robará arriba, te robará la izquierda, te robará la derecha, chiqui, 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 ch Cuidado, eso ¿Y quién sería la mosca de cachuleo? ¿Quién sería? A mover el tarro, mover el tarro ¿Quién me mueve el tarro fuerte? ¿Quién sería la mosca de cachuleo? A ver Ya va este mojo chico Eso es Vamos a comerciales Y ya volvemos Recuerda que si eres socio de cachuleo Podrás ganar premios en nuestros comerciales No te separes Y sigue en la sintonía del 13 ¡Cantuleo! ¡Cantuleo! El pollo y la pava se van a casar Y todos les deseamos mucha felicidad El pollo y la pava se van a casar Y todos les deseamos mucha felicidad ¡Pollo, pate con mi nido! ¡Piqui, piqui, piqui, piqui! Yo contigo no me rimo ¡Quiero pollo por marito! ¡Piqui, piqui, piqui, piqui! Yo no me meto en ese nido Yo no me quería Yo no te quiero A ver, vamos a saludarlos amigos Fíjense aquí tenemos unos amigos que vienen de Canadá Miren lo que me puso ahí Marcelo, no te mueras nunca Salud a Canadá No es mí, Nicole, Sharon Amigo, ¿dónde viene usted de Quintay? El caballero de Quintay Viene el caballero aquí Y usted, ¿de dónde viene, señor? De Santiago del Carechicha, aquí. ¿Dónde más tenemos? Casa Blanca, por allá. Saludos a Casa Blanca. Santa Cruz, por aquí. ¿De dónde, señora? Pirque, Pirque también. ¿Dónde más? Ahí viene de Palta. A Palta, a Palta. Bueno, bueno. Atención, porque es momento de concurso. Ángela, ¿usted saque un número ahí? Y lo lee fuerte y claro. Vamos a ver quién va a concursar. Solamente queda la primera línea. Diga, Ángela. 39.929. 39.929. ¿Quién lo tiene? 39.929. Ahí está. ¿Seguro? Ya. Ya, Maquita. Tira el dedo para arriba. Fuerte, Maquita. Ya, señorita. No. No. Dijo, no. Pero vamos a ver. Solamente queda la primera línea. Así que vamos a abrir. Y ahí también dice, no. No quiero ganar un mini componente. Bueno, la suerte es la suerte. La suerte es la suerte. Oiga, Don Guadalupe, venga por acá. Señor Lápiz, venga usted también. Con otro lápiz. ¿Dónde va a pasear usted a veces con sus sobrinos? ¿Dónde va? ¿Qué parte lo lleva? A un lugar muy lindo. A la playa. Pero aquí en Santiago, ¿dónde va? Donde está lleno de árboles. Y usted aprovecha de pintar. Aquí cerquita del canal. En el Parque Metropolitano. Queremos dar las gracias a nuestros amigos del Parque Metropolitano. Porque así como el señor Lápiz lleva a su sobrino a pasear. También nos prestaron este lugar para grabar esta historia. De los sobrinos de Cachorio. ¡Adelante, chiquillos! Las cosas que hay que hacer. Para que la humanidad esté tranquila y en paz. Tranquilo, 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 niños. Qué emocionales son estos pequeños seres humanos. Oye, Murci. Dime. Es que es re buena idea sacar a los cabros chicos de camping. Sí, pero... Hemos caminado todo el día. ¿Dónde vamos a acampar? Muy simple. ¡Allá! Muy bien. Este es el mejor lugar para acampar. Qué rico, me guacho. Por fin voy a poder descansar. ¿Qué pasó? ¿Temblor, terremoto, qué? Tranquilo, debilucho, epidemia. Lo que tienes que hacer tú es encargarte de jugar con los niños... ...mientras yo armo el campamento. En eso soy un experto. Muy bien, muchachos. Gírenme sus mochilas. Y fue así como me convertí en el defensor de los indefensos... ...y el protector de los desprotegidos. ¡Se pasó! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Muchí, muchí! ¡Muchí, muchí! ¿A dónde la viste, superhéroe de Taka Taka? ¡Hazte una de camping ahora vos! ¿Quieren escuchar una de camping? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 La semana pasada me tocó ir con unos abuelitos... ...a un lugar como este, en el sur de Chile... ...cuando de repente, comenzó a temblar el sordo... ...y en la lejanía... ...y detrás de unos árboles apareció un dinosaurio... ...corrí hacia ellos... ...me enfrenté con el primero y lo tiré hacia allá... ...y luego me di cuenta, me di a otro... ...lucha con él también... ...y lo tiré hacia el otro lado... ...y después con el tercero hice no allá el Stevenson... ...y lo tiré hacia delante... ...fue así como defendí... ...a esos pobres indefensos abuelitos... ...pero los dinosaurios ya no existen... ...bueno, pero... ...donde yo estaba, sí había... ...¡Qué raro! ¡No, no está raro! Oye, 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 para, Murcia... ...¿y cómo lo haces para no tener miedo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Miedo? ¿Qué es el miedo? Los superhéroes jamás tenemos miedo... ¡Miedo, tío, es una araña! ¡Dios mío, tío! Bueno, lo que pasa es que... ...no quería pisar a ese simple bichito, ¿no? ¡Ya, tío, por... ...ahora me toca a mí... ...yo le voy a contar la historia... ...de la llorona... ¡Ah, la mujer fantasma del sur! ¡Exactamente, tío! Y se aparece en la noche buscando a su hijo... ...y grita... ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! Pero esas son todas fantasías... ...los fantasmas no existen... ...ya no sé la historia del Caleuce... ...es un barco fantasma... ...y aparecen noches como estas... ¡Miau! ¡Oye, chiquillo, miren! ¡Está tiritando! ¡Tiene miedo! No, lo que pasa es que... ...perdí muchas calorías... ...por eso que la masa muscular me tirita... ...ja, jaja... ¡Dale vallado! ¡Ya, chiquillo! ¡Haz un puntito! ¡Va a recostarnos! ¡Eso es! ¡Vaya a recostarse! ¡Ojo que quiero ser capaz de la jugada porque... ...son... ...y le llorona... ...una mujer que busca a su hijo... ¡Qué horror! ¡Por favor! ¡Tío! ¡Tío! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Ya no soy tu hijo! ¡No soy tu hijo! ¡No soy tu hijo! Me venía a dar un besito por las noches... ¡Por favor! ¡No me hagas nada! ¡No soy... ¡Rocita! ¿Tiene miedo? No, estaba recuperando mi tonicidad muscular... ¡Ahí! ¡Pues tope el besito y te vas a gustar! Niños... ...el Caleuce... ...un barco fantasma... ...tengo miedo... 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 ¡Muchacho! ¿Qué tal si le hacemos... ...esta broma al tío Murci? ¡Ya! ¡Buena idea! ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Vámonos! ¿Cuál es tu vida? Los fantasmas no existen... ...o sea... ...esos fantasmas que vienen ahí... ...no existen... ¡No! ¡Miii! Y esos fueron los sobrinos de Cachureo, mi querida Karine. ¿Cómo está usted, Karine? Muy bien, Marcio. Hasta ahora está bien, porque ahora no sabe quién viene. Ya se huele en el aire la presencia del más detestable de los monos de la tele. Jamás ha sido batido, excepto alguna, una que otra oportunidad. Aquí llega el rey Chancho Man. ¡Chancho Man! ¡Chancho Man! ¡Chancho Man! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡El Chancho Man que se acerca a Madrid! ¡Chancho Man! ¡El Chancho se acerca el público! Y comienza a tirar ese halo penetrante, resgadoso y honoroso. ¡Ha llegado el momento del combate! ¡Ha llegado el momento del combate! ¡Hasta que se acerca el rey Chancho Man! 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 El primer concursante es una mamá y se llama Liz. ¿Cómo está Liz? ¿Usted cree que le puede ganar el chancho más? Subase ahí, señora, y comience a tirar la cuerda cuando yo diga. Usted tira la cuerda y trate de no caerse al agua, señora. ¡Atención, atención! En esta primera pelea de la tarde, representando a la mamá de Cachureo, la aspirante al título, Liz. En la otra esquina, el rey del desastre, Chancho Má. Atención, señora, que se bajen así el líder. ¡Atención! ¡Tiempo! ¡Fuerza, señora, fuerza! ¡Fuerza, señora, fuerza! Ha sido derrotada sin ninguna. Fíjese que así nomás la tiró. ¿Usted qué opina de eso, Ángela? Es un cobarde, Chucho. ¿Usted le gustaría luchar contra él? Es malo él. ¿Usted se atrevería a luchar contra él? No. ¡Ah! ¡Que vaya un joven ahora! ¡Jason! ¡Arriba, Jason! En esta segunda pelea de la tarde, representando a los niños de Cachureos, el aspirante al título, ¡Jason! Todavía no, Jason. Todavía no, Jason. Todavía no. En la otra esquina, el rey del desastre, el gran Iguatón, Chancho Man. Atención. ¡Acción! ¡Fuerza, Jason! ¡Jason! ¡Jason! ¡Párate, Jason! ¡Párate, Jason! ¡Fuerza, Jason! ¡Fuerza, Jason! ¡Fuerza! Y ha llegado el momento de la última pelea de la tarde. Aquí competirán dos niñas. Si las niñas ganan, se llevan las doce y unen el premio. Si no, patines para todo el mundo. Representando a las niñitas de Cachureos, Carolina y Luisa. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien con la cabra, chicas! Representando a los villanos. ¡A los monos! ¡Oye! ¡A los monos! ¡El gran Chancho Man! ¡Atención! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ánimo, ánimo! ¡Liñas! 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 ¡Fuerza, niña! ¡Fuerza, niña! ¡Vamos, chiquilla! ¡Fuerza, niña! ¡Fuerza! ¡La ganadora! ¡Carolina y Luisa! ¡Carolina y Luisa! ¡Fuerza, niña! ¡Fuerza, la ganadora! ¡Y se dio ese premio! ¡Eso fue nuestro ganador, chiquillo! ¡Y será hasta el próximo domingo, si Dios así lo quiere! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Vamos a ver ese hombre! ¡Hola, Marcelo! ¡Disculpe! No tengo nada que... Perdóneme. A usted no puede estar faltando todo el programa y llegar hasta ahora. ¡Salí! ¡Salí, salí, 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 salí! ¡Ah! 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 ¡Chiquillos, muchas gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No me entiendes con la febrera! ¡Yo estoy indignado con usted! ¡Ah! ¡Tengo que aguantar a todos estos monos, todos los programas que me decían que usted era un flojo, que no venía y yo defené. ¡Ya! ¡Loco! 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 ¡Muchas gracias, Marcelo! ¡Muchas gracias, chiquillos! Mira, mi entrenamiento. ¿Quieres verlo? Tengo una imagen. Pero, conté un poco más. ¿Dónde fue su entrenamiento? Mira, en la bomba. En la cuarta, esa que está en Yu Yu Yu. ¡Ah! ¡No le puedo creer! ¡Ay, pero qué lindo, los bomberos! ¡Grande con esto! ¡No me está llamando el pelo, Muenzanado! ¡Mira, mira! Mira, está todo lleno de mugre, también todo lleno de humo. ¡Mire, pero cochino! ¡Esto sí que es! Bueno, yo creo que tenemos que darle un fuerte grito a Wensenlao por ser bombero hoy día Mira, ¿qué te haces? Imagínate esta cosa que hizo Yo quiero ver lo que hizo Veamos, a lo mejor no es verdad Oye, mira, aquí hay una imagen Aline Aline Un saludo Los felicito Oye, imagínese los bomberos que no reciben ni un peso arriesgando su vida ahí, salvando a la gente, a los niñitos y la pena que les da cuando a veces no pueden salvar a un niño, una ancianita que se queda dormida y se quema Los felicito, los felicito Soy de cachureos y bomberos más ancianos Oye, oye, oye Pero ahora les quiero hacer una invitación, chiquillos Sí, ¿a dónde? ¿a dónde? Quiero invitarlo a mi bautizo ¿Nos ha bautizado todavía? Qué lindo, vamos bautizo Vamos, vamos Chiquillos, aquí, aquí, aquí ¡Vamos bautizo, Menzeldao! Muchas gracias Por toda la ayuda, chiquillos No faltaba más por Menzeldao Se pasaron para ser comprensivos Dejeme ponerle la chaqueta con Menzeldao Oye, chiquillos Para mí es un honor Ser de cachureos y ser bomberos Eso es, bravo, bravo Nosotros siempre aguantaremos ganando ¿Y el curita? ¿Qué curita? El de bautizo, pues El curita, el bautizo Estamos listos, ¿no es cierto? Sí, ahora vienen, pues Ya, chiquillos Ya, chiquillos Ya, chiquillos Ya, chiquillos No, ya, chiquillos Ya, chiquillos Después vamos a conversarnos dos, ah Yo los invitar a un bautizo, pues ¡Salud usted! ¡Ustedes, chiquillas, por favor, terminen el programa! ¡Pero bueno el bautismo! ¡Pero bueno el bautismo! Desconéctate, te lo quiera el corazón Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate Si un día se te acaba la paciencia Y sientes que te está matando la tensión Respira fuerte y toma nueva fuerza Al fin de cuentas, todo tiene solución Pero olvídate de todo por un día Deja que tu mente tome el control Descansa cuando el cuerpo te lo pida Verás que todo empieza a funcionar mejor Desconéctate, te lo pide el corazón Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate, tú mereces lo mejor Inventate una fiesta si te animas Dale rienda suelta a la imaginación No dejes que te gane la rutina Baila el ritmo, baila el ritmo que te toque el corazón Desconéctate, te lo pide el corazón Desconéctate, todo quiere solución Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate Deja que el mundo siga su paso Seguida al final, en el mismo lugar Sin apurarte, aprende a escaparte De la realidad y aprender a soñar Desconéctate, te lo pide el corazón Desconéctate, todo quiere solución Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate Oh, 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 oh Desconéctate Llegó la hora de entrar al club Estamos todos Solo falta es tú Y cualquier cosa Aquí puede pasar Pues Cachureos Va a comenzar Nos subimos a un cohete Nos bajamos de un avión Y somos sectoradores Y somos sectoradores Y somos un cohete